Música Señores, estamos aquí para Medios Telenor y el programa Los Osobrosos con una persona que es el de la verdadera data directamente desde Argentina Plusito, Alex Plus pero te dicen Plusito Muchísimas gracias por la invitación un placer enorme estar acá disculpen que llegué unos minutitos tarde pero bueno, noche de trabajo intenso Alex muchas personas se familiarizan contigo por lo del hip hop tú llevas el hip hop muy muy en ti en una cultura muy dentro de ti la verdad es que soy muy fanático de esto y siempre me encantó me llamó la curiosidad estudiarlo como fenómeno como movimiento cultural y demás hace aproximadamente 20 años yo empecé pintando graffiti ahí fue cuando yo descubrí la cultura del hip hop yo ya hoy en día tengo 33 años pero acá hubo algunos grupos de rap de Argentina que ya en mitad de los 90 sonaban bastante fuerte o sea con hits que sonaban en la radio en todos lados entonces era como imposible no haber escuchado lo que sí en nuestro país nunca hubo muy fuerte una cultura como por ejemplo no sé cuando fui al Bronx o cuando fui a Los Ángeles vos notás como que es parte del ADN del país nuestro país siempre vino más del rock y del folclore perdón Alex que te interrumpa yo entrevisté a Kazú en unos premios una jefa una genia y Kazú nos dijo eso nos dijo que allá en Argentina el público más era más familiarizado con el rock que tanto con el hip hop o el urbano es un país rockero el nuestro pero por ejemplo en el 96 fue un gran boom cuando salió la película Space Jam yo tenía 9, 10 años y ahí se inconscientemente escuchaba los primeros raps y ya ibas captando esa parte de la cultura del básquet de las zapatillas de los homies por así decirlo después fue llamando la atención quizás acá llegó antes grupos no sé como por ejemplo Molotov de México que si bien era rockero siempre tenía dos o tres temas rapeados y de a poco fue apareciendo más Cypress Hill Beastie Boys Ray Jaén The Machine 2001 hubo un boom importante el New Metal yo entré en todo esto más o menos en el 2000 con los discos de Eminem justo ayer se cumplieron 20 años de marcha en el selfie Eminem fue el primer artista que tuvo un muchacho que te enamoró del hip hop fue Eminem y podemos decir que sí a ver yo como te digo en esa época a ver hace 20 años tenía 12 13 años yo no sabía mucho inglés ni nada ni siquiera tenía una computadora yo iba a un cibercafé como se llaman acá un locutorio donde hay computadora bajaba las canciones en un disquete intentaba rapear en inglés como podía así fui aprendiendo un poco de todo gracias a Eminem empecé a escuchar Exhibit Snoop Dogg Nate Dogg Doctor Dre y en 2002 cuando descubrí que había un evento grande acá en Argentina ahí fui al primer evento y ahí fue cuando empecé a conocer que el graffiti está asociado que el breakdance está asociado que los DJs están asociados ¿Quiénes estaban ahí en ese primer evento que fuiste? No, no recuerdo o sea no era algo muy grande era algo muy de nicho acá el hip hop a ver el hip hop pasó raro en Argentina porque empezó como mainstream con artistas como Yastimel ya habían artistas a ver no existía un mercado de rap pero ya había gente que tenía un disco o un hit en la radio de repente desapareció eso se multiplicó muchísima la gente pero se volvió súper underground en el movimiento igual yo siempre consumí mucho rap de afuera de Estados Unidos o sea siempre me gustó el rap de Estados Unidos no hay como con qué darle escucho algunos artistas latinos pero sinceramente es como muy poco estoy tan metido en estudiar eso que hay tanto contenido tanta historia tantas anécdotas que nada es como mi mi materia especializada es eso sobre todo me gusta el rap de Los Ángeles pero igual yo te iba a preguntar eso si tú te has asociado un poco o te ha gustado o sea tú has destacado mucho lo que es el rap de Estados Unidos pero si has tratado de decir bueno me gusta latino me gustan o los boricua o los venezolanos o los cubanos o lo que hacen H en España ese estilo de música tú me escuchas tuve épocas hasta como que me fui especializando yo me acuerdo de tener en cassette un cassette que estaba escrito con fibron con un tag que decía rap boricua o sea en esa época yo ni siquiera sabíamos lo que era el reggaetón supongo que obviamente existía pero ese disco ese cassette de rap boricua era el de boricua guerrero que casi está todo fusionado con en esa canción sale Daddy Yankee Nas como Winchester de Profe se me cayó la cámara sigue Alex bueno Winchester bueno ahí de Profe si eso es un temazo y ahí vos ves a ver para mí obviamente el número uno indiscutido es Daddy Yankee no hay con qué darle y ya lo escuchás hace tantos años más de 20 años rapeando con Nas y que para mí destaca más la parte de Daddy Yankee lejos es increíble es increíble pero después sí tuve una época de España de Nas cuando estaba con poesía difusa en la brevedad de los días obviamente por ejemplo de España mis favoritos son Casey O y Mucho Muchacho Mucho Muchacho nada me encanta también tiene un flow más relajado me parece que suena más a más a Nueva York quizás su flow y su estilo y después por ejemplo de Puerto Rico que me encanta es Arcángel Arcángel me parece uno de los que más duro le mete incluso me parece que estuvo con toda esta movida del trap y esos sonidos bastante antes de que explote fue un poco precursor la primera canción supuestamente fue el Pistolón que fue la de que Arcángel sacó hace mucho tiempo bien sí después bueno hubo épocas que me acuerdo cuando salió el tema de Llegamos a la Disco vi a todos los artistas en vivo Diana Diyanki Alex Kiza vi cuando vino Niengo Flow Baby Rasty Gringo bueno Arcángel ya lo vi como cuatro veces vi muchos artistas o sea a mí por ejemplo y después de República Dominicana es Químico y Melimel Químico y Melimel son de otro planeta me encanta me encanta dicen que Melimel es rapea como hombre le dicen no tiene un flow increíble hace unos meses descubrí un video que va es como one take todo por un callejón de principio a fin no impecable yo igual creo que los descubrí con un tema que era no me pisen las Jordans creo que se llamaba de ahí quedé igual siempre lo supe en República Dominicana de habla hispana son los que mejor flow tienen ustedes tienen flow al hablar nosotros parecemos cuando hablamos más como España es como más duro más cuadrado por eso a ver no digo que le falte algo pero ustedes ya tienen este flow ese sonido que es ameno al oído pasa es diferente es diferente el sonido de nosotros claro si ya tiene otra cadencia para mí es como va mucho más con la música el de España y la Argentina es un poco más duro de entender o el de Chile quizás también pero bueno esos son más o menos los referentes latinos después por ejemplo no sé Cypress Hill tiene un disco en español que me vuela el cerebro me encanta el de grandes éxitos en español pero siempre fui más por el lado de Eminem Snoop sobre todo todo lo que tuvo que ver con Death Row Tupac Dr. Dre Dog Pound ese fue como siempre el estilo que más me gustó de música tú tú escuchas mucho ese estilo de música y la cultura que tienes siempre es con el rap y el gangster rap y con ese estilo de música siempre de calle y ese estilo de los Jordan y todo eso pero hay una cultura de hip hop en América que es muy es como muy es como un poquito más con un pensamiento diferente y ellos son como muy no tengo la palabra pero es como que ellos tienen un estilo muy diferente a ese rap que ese rap de calle ellos tienen un estilo de calle por ejemplo Cancerbero los fanáticos de Cancerbero son exigentes o sea igual que los fanáticos de los muchachos de Cuba tienen una fanaticada que es muy exigente odian el reggaetón odian todo lo que tenga que ver con cosas así y tú que tú opinas de ese movimiento que ha surgido es que creo que a ver como vos mismo lo decís y ya hay una palabra clave si hay odio ya me parece que vamos mal por algún lado yo tengo la cabeza abierta porque como te digo yo desde chico y en tantos años o al menos no sé en 20 años de estar en esto escuché Nach y me gustaba escuchaba no sé el Pallo Malo Violador del Verso Totequín SFDK Juan Ignaca lo que se te ocurre en España y me gustaba escucho Arcángel y me encanta es delincuente es un atorrante como decimos nosotros y la rompe y yo no tengo mira quizás sí me acuerdo cuando podía tener un poco de prejuicio que no entiendo porque es algo como es algo porque no lo tenemos en la cultura acá la gente no entiende de la industria de cómo funciona la industria de que esto es un negocio de todo el movimiento cultural que hay detrás del reggaetón que no es solo un género musical entonces al desconocer o al no conocer sobre tantas cosas no es que se vuelven exigentes sino como que su visión es mucho más reducida pero yo me acuerdo que tenía cierto prejuicio también creo que era 2004 2005 no me acuerdo cuando salió la película de Daddy Yankee y lo fui a ver a Daddy Yankee por primera vez al estadio Luna Park y la humildad que manejó y además el control del escenario que manejó visuales espectaculares para la época fuegos artificiales hizo cortar la música de sacar el celular el móvil todos con el móvil moviendo improvisó unas rimas tenía gente bailando breakdance tenía bailarinas haciendo coreografía tenía músicos entonces digo ¿cómo puedo ser yo cerrado de mente con alguien que tiene terrible nivel profesional que dio todo un show espectacular internacional? el problema era mío entonces por dejarme influenciar por los demás o justamente por ignorancia por tener prejuicio con algo que yo no conocía a partir de ese momento nada me cambió la visión a ver a mí me gusta Cancerbero lo vi en vivo no es una música que yo escuche yo lo escucho y digo uff es buenísimo como cuando escucho Little Zupa como cuando escucho Acapella y demás pero para mí el secreto está como en tener en entender un poco el juego el game porque hay gente que escucha esto también y ni siquiera entiende lo que dicen las letras las canciones entonces ahí no voy a llegar nada a mí lo que me pasa es que todo lo que yo escuché de Estados Unidos yo cuando después escucho algo en español ya lo escuché antes de Estados Unidos es como que para mí yo ahí siempre lo escucho primero de ahí sale todo de ahí quizás escucho algo similar vamos a ponerle en latino después escucho algo ya más similar como inspirado de lo inspirado ya en España y después escucho algo acá inspirado de lo inspirado de lo inspirado de lo inspirado entonces bueno voy directo y escucho no sé a Nas como puede ser a Travis Scott a Big John Lil Wayne es uno de mis favoritos JC muchísimos nuevos Guna por ejemplo es un artista que me encanta y es como otro estilo más Mumble Rap por así decirlo pero yo en eso soy como muy abierto a la música tú que tienes más conocimiento de ese estilo de rap y hablaste de Nas muchos raperos de lo que estamos hablando de lo que aquí le dicen raperos underground aquí le dicen y le llamamos los raperos underground que no son comerciales esos raperos tienen una influencia muy pegada creo yo no sé si es de ahí que surge eso a la música que hacía Nas y ese estilo de música que era más con ese concepto que era todo con concepto por ejemplo el concepto de la portada el concepto de esto entonces ellos no sé si es de Nas no sé si tú tienes otra referencia donde ellos serían más ese tipo de rap sí a ver con Nas me pasa algo que me parece lejos uno de los mejores de la historia pero no sé si es underground porque no es comercial para mí él no supo elegir sus beats y nunca pegó muchos hits porque Nas es un pleno pero o sea Nas entiende del juego en Estados Unidos saben ellos para comer tienen que pegar hits tienen que vender discos en la época de Nas él no tuvo la suerte de tener tanto éxito como quizás Jay-Z ¿entendés? que las inversiones y demás en 2003 2002 te aparece un 50-10 que de la nada en Nueva York le tira a Nas le tira a Shade a Kiss le tira a Jay-Z le tira a Shah-Rul y ¡pum! o sea consagra al instante suena en todos lados mete 50 sin parar y se convierte en el rey de Nueva York por unos años pero al instante él 50 logró algo muy rápido que nadie logró a los que le gusta el rap underground y sobre todo en Nueva York yo les recomiendo que crecí escuchando esto Arsonist es una banda increíble con un rapero cute unique Arsonist es increíble después tienen Non-Fiction Jay-Z hay un montón de grupos pasa que son muchos estilos distintos por ejemplo no sé de la Bahía ayer hablaba con un amigo de San Francisco y le digo Rapping for Tay es un rapero que es underground vamos a decirlo allá que era amigo de Tupac tiene temas con Snoopy y demás pero nunca pegó un hit y no lo conocen no significa que sean underground quizás es que no supieron cómo sobrevivir en esta industria pero raperos buenos a ver no sé el Aldo de los aldeanos para mí es buenísimo es increíble como rapea pero para mí es igual de bueno si es underground o si pegó canciones porque que Kendrick Lamar o que Drake sean súper pegados no les quita mérito de que no sean buenos o sea para mí el rap es bueno o malo independientemente si vende o si no vende eso es como mi pensamiento y vi muchos artistas en vivo y no sé veo un show de Kanye West y lo lleva a un nivel que es increíble desde la puesta en escena de salir flotando en un container de vidrio tirar llamaradas de fuego cómo está todo coordinado las visuales o cuando fui a ver por ejemplo el Sunday Service es un nivel de organización y artística que es un extremo después no me importa si vende un millón de discos o si vende el espectáculo que vi la energía que se sintió ahí es única y no la sentí en ningún otro lado como cuando había Eminem yo no puedo decir nada de Eminem porque es el artista que más disco vendió y para mí sigue siendo uno de los mejores de la historia o sea para mí el tema de que venda o que no venda no me cambia mucho y el tema del compromiso social yo lo asumo desde las acciones nosotros acá hacemos muchos eventos de streetball y de básquet el año pasado el anterior juntamos 200 300 kilos de comida y se lo donamos a los chicos a hogares a iglesias entonces también hay muchos que dicen no que el que vende tienen prejuicios con la gente que le va bien o sea yo si veo a alguien que le va bien me motivo que me vaya mejor nunca me voy a enojar ni tampoco lo voy a catalogar por eso desde mi espacio y mi posición ¿qué puedo hacer? organizo un evento gratuito bueno ya que es gratis cada uno que se quiera inscribir a jugar trae un alimento ¿qué juntamos? 150 200 300 kilos bueno repartámoslo por acá eso es lo que me hace sentir bien más allá de si alguien vende si no vende si es reggaetón si no es reggaetón el día que yo abrí la cabeza creo que ahí avancé muchísimo porque cualquiera lo sabe eso o sea esto es una industria y todos quieren vender discos NAS quiere vender discos no es que no vende discos porque no quiere no le termino de encontrar la fórmula exacto Alex yo vi tu programa antes en YouTube o sea lo veía que ustedes lo tenían eran tres ahí fue que yo lo descubrí era DEN o sea como hay veces que existen personas que tienen una buena idea entonces cuando tú ves esa buena idea tú piensas y dices ¿cómo no se me ocurrió eso antes? entonces ¿cómo es que tú tuviste esa idea tan genial en traer esos datos que a veces uno en español uno sabe un poco de inglés pero no igual o sea uno no puede descifrar uno no tal vez no sabe no domina tanto el inglés como como muchas personas pero ustedes trajeron esas datas en ese programa cuando comencé a verte y de verdad eso yo me volví filósofo comencé a estudiar te voy a contar unas primicias al respecto acá que creo no lo sabe nadie el programa se existía dos años antes estaba más enfocado en el freestyle pero es un programa que es en un multimedia una radio de acá que tiene muchísima inversión en equipos espectacular estudio espectacular operadores buenos micrófonos buenas cámaras y demás es uno de los multimedios digitales más importantes vamos a decirlo del país estuvo dos años fuerte con el freestyle ellos venían del quinto escalón una competencia de freestyle de plaza que fue la más grande de habla hispana posiblemente seguro de la historia bueno después de dos años tuvieron otros proyectos los integrantes del programa y decidieron irse el único de esos originales que estaban en el programa durante dos temporadas anteriores era Vision y Vision dijo mirá yo no quiero que el hip hop pierda este espacio en un medio importante y quiero seguir con el programa entonces voy a armar un equipo nuevo y ahí me convocó a mí y a Tata y el secreto más que nada es que o sea a ver yo ya los conocía a Tata y a Vision pero no éramos amigos íntimos antes nos cruzábamos en un evento un respeto cada uno tiene su trayectoria muy importante y pegamos una química y una buena onda increíble entonces por eso también fluye también y acá viene un secreto varios a contar mira en primicia yo en un principio castigo que no para sumarme al programa pues yo estaba con muchos proyectos mucho trabajo y justo cuando me llama Vision yo estaba de viaje estaba en Los Ángeles y me dicen mira tengo una semana para decidir y después a los tres días yo ya justo me había ido a Las Vegas y me dice tengo que cerrar ya vas a hacerlo o no pues yo estaba con tantas cosas y decía ah no me quiero sumar más no tengo tiempo ya no duermo y dije bueno está bien lo voy a hacer porque esto es algo que me gusta cualquier cosa no sé cancelo un cliente o algún hustle ahí que me lleve más tiempo y otra cosa es que yo en un principio fui más convocado para hablar sobre streetwear sobre zapatillas que es otra movida que desarrollé bastante acá en Argentina pero bueno nada así de camino un día a una reunión dije Big Data tiene que haber una sección que se llame Big Data porque el dueño de la radio es muy fanático de todos los temas de tecnología y de estudios de Big Data entonces le puse Big Data sin tener la sección y para hacer la introducción yo en mi primer capítulo lo que quería hacer era hablar del hip hop de KS1 de África Bambata de Cool Heart de Grandmaster Flash y bueno ya la gente se recontra enganchó a ver esto es algo que yo siempre hablo con mis amigos y los vuelvo locos y saben que soy un nerd del rap y me digo che vean este documental que salió de Snoop con No Limit Master P es increíble es una película underground de 20 minutos hay documentales que tú has recomendado que yo creo que yo he visto casi más del 50% bien lo estoy descubriendo hay infinito y es interesante porque lo que hace lo que le diste valor yo te lo digo porque estudios historia lo que le diste valor fue que a la música le diste la historia que corresponde para que la gente entiendan un poquito tanto así antes que tú continúes que tú mencionabas del primer rap que se pegó que fue Rap on the Line me acuerdo como ahora y yo gracias a ese programa investigué y aquí en República Dominicana se hizo el primer rap en español fue en República Dominicana y fue un comediante que hizo una versión en español de Rap on the Line como comedia tú lo puedes buscar se llama ¿cómo se llama? Freddy Verasgoico ¿dónde están? ¿dónde están? puede ser Freddy Verasgoico rap es como él hizo como una sátira o se puede decir así de un padre que no deja a su hija ir a la fiesta usando ese estilo de música en ese tiempo entonces eran previos ya había humoristas en Estados Unidos y actores sobre todo humoristas que hacían un estilo como rapeado hasta que bueno ahí fue ya en un estudio de grabación pero hay testimonios previos entonces ¿qué pasó con el programa entonces? no, el programa no llegamos a acuerdos o sea entré al programa hubo química explotó arrasó con todas las fronteras recibimos a muchos artistas internacionales que estaban en Argentina y todos estaban fascinados en nuestro país no tenemos algo así que bien que la pasamos porque a ver no sé cómo se nos ve a nosotros detrás de cámara o sea frente a la cámara pero nosotros somos pibes de barrio normal como cualquiera más allá de que quizás a mí me guste más a veces estar con las cadenas y todo pero cualquiera que me conoce ahí en la plaza donde están jugando al básquet haciendo movidas para sacar adelante a los pibes y bueno fue todo bien y después no terminamos como el acuerdo con la radio de ponernos de acuerdo vamos a decirlo porque a ver fundamental para mí y creo que para todo mi equipo es que con la gente que trabajemos tienen que tener buena onda como buena madera de estar en una misma sintonía y cuando no hay buena onda ya en el factor humano preferimos buscarle otra vuelta independizarnos un poco más yo prefiero tener una cámara que se ve un poquito menos pero que el que la esté operando o la persona que esté a cargo o el dueño de la cámara sea una buena persona entonces para mí eso hoy en día es importante porque yo también como puedo prender la cámara y hacer un programa y sé que lo ve la gente la semana empecé hace dos, tres semanas y ya la semana pasada en dos días tuve casi un millón de reproducciones entonces donde surgió dijiste bueno la gente te estaba pidiendo la gente te llamaba decía piden todo el tiempo a ver ya DEM terminó hace como siete meses justo nos agarró el tema de la pandemia esta y acá en Argentina estamos todos encerrados y bueno nada son las situaciones que tocaron y todos me están a celo a celo pasa que la verdad lleva muchísimo tiempo y no es falta de voluntad pero a veces nada tengo que hacer otras cosas ni bien pasó de la pandemia yo dije no me desconecté no quería estar de las redes sociales ni nada y después ya fueron pasando las semanas ayer lo extendieron por 15 días más entonces dije bueno voy a probar y voy a hacer algo y nada lo empecé a hacer yo soy un mañoso soy inquieto me gusta hacer me pongo a filmar pruebo el sonido pruebo la luz me pongo a editar como pueda con la compu investigo busco y salió y tuvo buena recepción a ver y creo que es algo que la gente quiere pero también necesita para que si nosotros queremos crecer como por ejemplo a nivel musical Argentina está en un nivel increíble de trap de exportación como también hace unos años estaba muy fuerte el tema del freestyle en Argentina estamos en un momento como decirlo de talento increíble el mejor de nuestra historia entonces lo tendríamos que acompañar con el conocimiento y entender los fundamentos de donde viene para que así nosotros podamos encontrar también nuestra propia identidad cuáles son las cosas que pasaron en nuestro país cuando nuestro país es constante crisis problemas económicos corrupción de los gobiernos entonces tenemos muchísimo como para entender resignificarlo y tener una identidad mucho más propia y avanzar todavía con más fuerza y siempre rendir homenaje de donde viene quienes fueron los que pavimentaron el camino porque hip hop en Argentina es de los 80 gente bailando break dance pintando grafitis y rapeando que bueno a ver de hecho cuando empecé yo hace 20 años no teníamos cámara digital no teníamos youtube de hecho cuando yo empezaba a hacer freestyle en el 2002 no teníamos freestyle en español para escuchar yo escuchaba super natural shoes ideas la wake up show freestyle y no teníamos un freestyler en español para decir vamos a escuchar en los 90 nosotros escuchábamos mucho yo escuchaba mucho a tempo en lito y polaco en ciseja en baby rast y gringo que en ese tiempo uno compraba los cassettes y esa era la música que influenciaba mucho en ese momento o sea a nosotros en esa cultura que era más reggaetón playero pero estaban los muchachos que cantaban hip hop como polaco tempo por eso tempo ha sido uno de mis favoritos por eso y tiene esos elementos que tú siempre destacas que es lo que hace NAS lo que hace JC en ese momento en los 90 claro yo me acuerdo por ejemplo acá fue fuerte Vico Si por ejemplo que también lo vi en veo pasa que a ver ustedes yo creo al menos viéndolo de afuera en República Dominicana tanto como en Puerto Rico no sé si por proximidad a Estados Unidos o por compartir varios elementos de la cultura a nosotros estamos como muy lejos no nos llega todo eso no nos llegaba en ese momento era uno que lo conocía uno o sea no sonaba en la radio no salía en la televisión Argentina es un país que está muy encastillado en el rock en el fútbol en el soccer y en los cholulos en la televisión esas son nuestras maldiciones entonces como que la atención la gente consume mucho eso y creo que el hip hop lo que hizo acá fue barrer un poco muchas cosas establecidas y darle una voz muchísimo más audible escuchable a la juventud ahora estamos poniendo nuestras propias reglas pero venimos de generaciones que estaban impuestos otros movimientos lejos del mundo claro redes sociales e internet o sea yo me acuerdo la primera vez que grabé un rap fue en un cassette justo viví como el cambio y a mí siempre me gustó la tecnología porque yo de chico la verdad a ver nunca me faltó la comida yo en una familia muy trabajadora pero yo no tenía internet no tenía televisión por cable no tenía como nada muy conectado ¿entendés? mi mamá nos llevaba a la plaza a jugar a la pelota con mi hermanito y listo nada de ver televisión y de nada mis amigos ya veían Dragon Ball Z y esas cosas y yo estaba jugando la pelota en la plaza pero bueno con internet llegó como mucha más información rápido y eso nos ayudó un poco también a salir pero reitero Argentina estamos muy lejos estamos en la punta del planeta y acá se lo conoce como tercer mundo yo entiendo todos los países tienen sus problemáticas sus cosas a favor sus cosas en contra y demás pero bueno nuestras situaciones como siempre desde que yo tengo su razón son crisis problemas económicos deudas exteriores nunca se termina de salir adelante para ti si tú evaluaras las eras sabes que se comparan mucho las eras sabes que está la era de Lebrón y la de Jorda la de Kobe siempre se comparan las eras lo digo porque yo soy fanático de las eras y se comparan a eso mucho las eras en el hip hop existen eras y hay muchas personas que tienen esta era como hablamos al principio no sé si es porque es muy comercial pero para ti cuál es la era que tú dices bueno esta fue la era que más más me gustó como rapero como rapero si yo como rapero para mí es fácil porque es la era de Death Row es del 91 al 96 92 al 96 para mí es como wow pero no solo en el rap de Los Ángeles sino en el rap mundial sinceramente igual y volviendo al concepto principal el tema creo que es la apertura de mente porque si yo pienso en el graffiti la golden era es en los 80 en Nueva York y eso es a mí lo que me enamoró del hip hop después obviamente en los 80 vamos a decir Randy MC hizo un cambio gigante Public Enemy contribuyó un montón hasta que llegó a NWA o por ejemplo antes IC resignificando la protesta llevándole un punto mucho más violento pero en los 90 para mí The Chronic y Doggy Style son como mis discos obviamente en el 96 con All Eyes On Me bueno es increíble también lo de Tupac después cuando salió el de Machiavelli de Don pero esos son los años que para mí son increíbles yo te diría los 90 porque después lo que continuó en No Limit Records Snoop Dogg The Last Meal No Limit Top Dog esos discos The Game Is To Be Sold Not To Be Tall esos tres discos también son increíbles sinceramente yo tengo raperos como favoritos de todas las épocas y todas las décadas para mí nos dejaron algo increíble pues si bien esa es la mejor no te puedo negar que la del 2000 con Eminem con Sissy Sen con The Game no es increíble yo te voy a poner un compromiso tú tienes que aceptar este compromiso este reto tú tienes que decirme tu Top 5 tu Top 5 de todos los tiempos tú sabes que ESPN hizo un Top 5 un Top yo lo tengo clarísimo un Top 10 de los jugadores de NBA ahora te toca a ti el de la verdadera data darlo el Top 5 tuyo de kick up completo sabes eso abarca todo para ti tu Top 5 tengo el Top 5 y justificado porque a ver yo para elegir el Top 5 no te voy a decir sinceramente no sé Nas Biggie JZ porque ya para mí estarían como compitiendo compitiendo en el mismo lugar yo te voy a elegir un rapero legendario te voy a elegir uno de Nueva York uno de la costa oeste uno del sur y otro que aporte otra cosa de hip hop para o sea como te digo no te voy a decir no sé el Top 5 y todo te puedo dar un orden pero lo que es como elijo en factores distintos y en zonas distintas porque hay muchos que no sé a ver como te digo Nas me encanta pero vamos a arrancar esa por Nueva York Nas me encanta y me parece uno de los mejores pero si yo tengo que elegir mi rapero favorito de Nueva York tengo que ir por JZ pero sin duda y es un rapero que tiene mucho como hablábamos antes vamos con el número 5 JZ JZ seleccionando desde la costa este no escribe las canciones batió todo tipo de récords en los negocios creo que es el uno pero mucha gente se deja influenciar por los negocios JZ es un buen rapero Razonable Dab el primer disco es increíble es un clásico el Black Album es increíble The Blueprint es increíble el último que escuché ese 444 es muy muy buen disco por ejemplo el de Magna Carta Holy Grail ese me encantó el de American Gangster está buenísimo JZ tiene muchísimos discos buenos y es muy bueno rapeando es muy bueno lo que dice y encima si no escribe las canciones como él cuenta en el tema Moment of Clarity nada o sea no hay con qué darle es un vote es uno de los mejores él mismo lo dice en una canción si yo no superé a Biggie soy el que más cerca estoy es engreído es engreído pero tiene con qué más allá de que los negocios es espectacular que es un pibe que salió de un barrio muy complicado los Mercy Projects es un lugar yo cuando estuve en Nueva York y dije vamos a los Mercy Projects me dijeron bueno vamos pero vamos con cuidado hay que ver porque es un lugar de verdad picante y estuvimos tirando misiones por todos lados es más salió hace poco un video de Drake que está todo el tiempo chequeando y Jaycee ha sabido manejarse en el sentido no solo en los negocios sino en la comunidad un tipo que ya no es tan accesible un tipo que es difícil hasta llegar sí es difícil llegar y él además creo que desarrolló algo motivacional y de conocimiento para la comunidad afroamericana que es el concepto de Black Excellence entonces eso nosotros es algo que tenemos que copiar nosotros para los argentinos pónganle que ustedes para los dominicanos y así cada uno o sea cómo desarrollar y salir adelante no te tenés que comprar joyas vos tenés que invertir y tener propiedad propiedad privada para nuestra comunidad esa es la evolución y es un tipo que él siempre estuvo luchando por lo suyo porque vos imagínate cómo te haces para plantarte contra Spotify y contra Apple hay que tener huevos y él está ahí con su negocio entonces eso lo avalo mucho sumado que él cambió las reglas del juego muchas veces yo me acuerdo con Magna Carta ese Holy Drive él ya le había él le iba a lanzar el disco vamos a ponerle que en una semana y hoy cerró un deal con Samsung que le vendió un millón de copias a Samsung para sus nuevos celulares ya vengan con el disco cargado entonces fue y dijo mi disco no salió pero yo ya vendí un millón denme la plata y tuvieron que cambiar el modo de certificación de los discos porque ya había vendido un millón antes de que salga el disco entonces para un pibe de barrio que empieza de cero esa mentalidad yo la avalo y le digo este es un gol número 5 reitero número 5 Nass Nass es increíble Biggie es increíble y todo pero en Nueva York solo tengo que dar así si trascendió los Brooklyn Nets tu equipo te compraste parte de las franquicias cuando lo compró hace un montón de años yo me acuerdo en YouTube salió en vivo su concierto multicámara en un momento que no había ni stream en YouTube siempre estuvo evolucionado y adelantado número 4 número 4 y número 4 vamos a pasar ahí al sur de Estados Unidos así vamos dando toda la vuelta del sur hay muchos exponentes Andre 3K de Outcast es uno de los más reconocidos yo tengo un especial amor por el estilo que inventó DJ Screw por ejemplo Chopin Screw es un estilo musical que me encanta pero si yo se lo tengo que dar a alguien del sur se lo doy a Little Wayne pero sin duda como en sí para mí Little Wayne tiene los punchlines los acotes los remates más violentos de la historia más épicos y además tiene una filosofía de trabajo que me recuerda mucho a Pac Little Wayne es un animal en las mixtapes Little Wayne es un animal en los de Carter que tiene 5 tiene los mixtapes de Sorry for the Wait de No Ceiling tiene esos con DJ y Drama Dedication tiene un o sea cantidad de discos debe tener como ya a esta altura 3 o 4 discos por año es una filosofía de trabajo increíble en un momento entre 2005 me acuerdo y 2008 2009 en el top 10 de temas más pegados él estaba en 8 temas entonces es un artista que pega también en los rankings rapea bien underground en los mixtapes es un pibe que tiene una carrera que a los 14 años ya estaba rapeando con Hot Boys él le dedicó su vida a hacer música a sacar canciones y a que sus fans escuchen su música no hace otra cosa y además dejó un legado increíble porque él sacó a Drake él sacó a Taiga él sacó a Nicki Minaj y él influenció todo lo que escuchamos ahora Mumble Rap y demás a mí por ejemplo no me gustaba Young To ahora sí me gusta después que escuché el disco ese Jeffrey me gustó pero cuando salió Young To yo me acuerdo era una copia idéntica a Little Wayne Little Wayne influenció a todo lo que son ahora a todos los Liru a todos estos fue Liru Wayne y no es un pibe que empezó ahí el pibe ya en los 90 estaba rapeando con los Hot Boys era un nenito así todo flaquito y ya salían con dientes de diamantes eran como una contrarrespuesta a los Backstreet Boys pues ellos eran los del Ghetto los del Hood entonces es alguien que lleva el rap en la sangre tiene muchos documentales muchos videoclips muchas colaboraciones y dejó un legado que controló Young Money la última década fue de Young Money fue de Drake fue de Nicki Minaj fue de Little Wayne así que es alguien que yo le tengo muchísimo respeto y es otro que hace mucho freestyle y no escribe entonces digo es un animal del rap no hay con qué darle en el sur se la doy a Little Wayne como tú dices como dices es bueno ver el documental que está en Netflix Hijo de Evolución y uno conoce mucho lo que es el libro en el grupo y ahí conocen un poco más yo son cosas que ya vengo hablando y diciendo desde antes con Hip Hop Evolution a veces me pasa que salen los capítulos y le digo a la gente mira ve que yo te decía ahora la tele le vas a acceder pero con 50 Cent también decía lo mismo 50 Cent es increíble antes de eso su mixtape game de 50 Cent y la última temporada fue dedicada a ellos a 50 Cent y eso pero si vos te fijás yo en Dem yo ya había hablado por ejemplo del Chop and Screw antes no había contenido en español uno de los chicos de nuestra crew vivió toda su vida en Texas y cuando volvió a la Argentina en 2009 2011 él nos hizo conocer todo lo que era Purple Drunk Chop and Screw Chop o Solo Screw toda la movida del sur Swisha House y demás y ahí aprendimos un montón y decíamos era música que no llegaba ni que se conocía ni nada y ahí dijimos bueno el sur tiene muchos estilos y demás pero bueno Lil Wayne para mí es supremo es buen en sí y un legado impecable número 4 pues vamos con el número 3 número 3 número 3 número 3 se lo voy a dar a Eminem vale mencionar que el rapero favorito de Lil Wayne es Jay Z bueno el número 3 se lo voy a dar a Eminem porque Eminem también tiene una trayectoria a ver increíble el pibe ya hacía freestyle en los 90 sacó un disco en el 96 97 ese infinit que no no pasó nada pero siguió luchando y cambió un poco el concepto yo creo que Eminem le acercó el rap a la gente como dijo ah rapea este blanquito puede rapear cualquiera es algo que no logró Vanilla Ice es algo que no logró Alex perdón que te interrumpa tú no crees que lo ayudó un poco de estar al lado de Drede y sí obvio para mí Dr. Dre es el personaje más trascendental de la historia del hip hop para mí es como el más importante que articuló muchas cosas pero obvio que te ayuda pero no es solo eso porque The Game estuvo con Dr. Dre Basta Rhymes en su momento estuvo con Dr. Dre Dr. Dre antes de ir con Aftermath a fondo y de tenerlo a Eminem y demás cuando él ni bien se va de Death Row él prueba yendo a la costa a este y lo que hace es fichar o sea saca el disco de The Firm que es Nas AC y Foxy Brown y no pasó nada con ese disco y tenía buenísimos raperos entonces sí pero no lo que tiene Eminem es único de él supieron darle un marketing precioso luchando contra Britney Spears contra Ensign que y demás pero es buen rapero y tiene un estilo de escritura una estructura de rima que es demencial y es muy exitoso vendiendo discos sin hacer temas comerciales pues a ver Stan que para mí es uno de los mejores storytelling de la historia es comercial no sé es un tema de que un tipo está asesinando a la mujer en el baúl del auto se cae por un puente es bastante oscuro como para ser comercial y después de las canciones The Way I Am todos son bastante oscuros y esos son los hits cuando vos escuchás los otros temas del disco son muchísimo más oscuros es casi el horror con ese estilo nada más como una película de terror hecha rap entonces ahí miren se lo tengo que dar porque además expandió el freestyle me acuerdo en el 2002 2003 cuando fui al cine a ver 8 Mike vos salías del cine y querías rapear lo acercó lo veías ahí posible entonces que haya expandido tanto la cultura del hip hop a nivel global se lo tengo que dar y además es una persona que es muy noble con el hip hop y con todo lo que le dio porque él siempre sale a rapear con remeras de Onix de KS1 todo el tiempo está rindiendo tributo todo el tiempo en sus canciones dice yo soy el resultado de NWA de Randy MC de JC de Redman de Nas todo el tiempo se le está dando a las leyendas a la gente que vive antes entonces creo que claro es algo que se necesita en el hip hop vos sos el Eminem es el mejor nadie se puede meter con Eminem nadie vende más discos el ejemplo más claro es 69 cuando respetas de todo claro o sea es por una cuestión yo digo de rangos de trayectoria porque ahí se armó una polémica pero Snoop dijo Snoop está todo el día usando las redes y todo el tiempo tiran acá es como un cachetazo no es que se metió o se ensañó o quería un problema unos comentarios hay veces que hay que saber callarse igual a ver yo entiendo lo que hizo 69 es parte de su estrategia de marketing llamar la atención a cualquier costo y les funciona bien no le terminó de funcionar del todo porque debutó tercero cuando tendría que haber salido primero pero bueno ese es otro tema tercero se lo doy a Eminent buen rapero hizo mucho por el hip hop pasaron los años y no cambió su estilo no buscó hacerse comercial para vender discos ni nada ni siquiera tendría la obligación de sacar un disco y lo sigue haciendo y sigue siendo increíble porque el último disco yo soy muy de Slim Shady LP Martial Mother LP hasta de Eminent Show llegó mi fanatismo por Eminent después ya no no le di más bola Relapse estuvo bueno también después mucho más no lo escuché pero el último disco lo escuchaba y decía este pibe es un animal y está rapeando hace cuánto del 96 hasta ahora van a ser no sé 30 años así que nada vamos con la lista con los números de privilegio 2 y 1 vamos con el número 2 en el 2 a la costa oeste venimos costa este venimos sur pasamos ahí medio Midwest y ahora vamos a la costa oeste yo en la costa oeste se lo tengo que dar a Snoop Dog que para mí está un poco infravalorado y yo voy a justificar por qué merece ese puesto Snoop es una leyenda viviente primero él estuvo en momentos históricos épicos desde hace muchísimos años y sigue siendo referente o sea no le puede faltar el respeto a Snoop Snoop es el tío de todos es el tío de Nipsey es el tío de Wiz Khalifa es amigo de todos es un tipo respetable es nuestro embajador porque cuando hay que hacer un tema con el del gangman style quién lo puede hacer y Snoop porque Snoop te representa bien el hip hop tiene esa buena onda y vos no podés decir Snoop es un vendido porque hace un tema con banda MS si Snoop estaba haciendo temas con Tupac si Snoop inició en el 92 en el 91 en el soundtrack de Big Cover en un momento que Los Ángeles estaba prendiendo fuego Snoop hizo que ser gangsta esté mejor visto porque en WA a vos te daba miedo no querías joder ahí porque era un peligro más que lo que pasó con lo de la policía y eso y ese tema por eso Snoop y Dre lo volvieron más mainstream más comercial y yo a ver eso por una cuestión más allá de amor propio que le tengo que cuando lo conocí hubo muy buena onda de que cuando vino a Argentina en 2007 salió con nuestra bandera de Dox es una influencia grande pero más allá de eso fuera de vamos a decir de los sentimientos un MC uno de los puntos más claros es la originalidad es el flow y yo creo que Snoop Dogg tiene la voz más reconocible y original y única de todos los MCs vos lo escuchaste Snoop y es Snoop como sea tiene un flow increíble propio único tiene una carrera trabajó con Death Row trabajó con No Limit trabajó con Farrell Williams tiene discos con Stone Throw que es un sello mucho más underground hace funk hace lo que se te ocurra y lo hace bien para mí es nuestro embajador estuvo en momentos épicos tiene clásicos mega clásicos porque a ver si bien The Chronic es de Dr. Dre es la presentación de Snoop y Snoop está en casi todas las canciones Snoop tiene muchos clásicos que trascienden a ver Steel Dre ya en el 99 del disco 2001 es uno de los más clásicos es icónico es icónico cuando a veces cuando tú haces algo que es increíble o tú haces algo más lo te ponen en esa canción en ese episode y todo eso Snoop es o sea y Snoop trabajó con todos tiene temas con Gutan con Redman con Metoman con JC con Nas con el que se te ocurra Snoop es un godfather es un padrino pero volviendo a los skills de un MC no hay nadie que tenga una voz más particular no hay nadie que tenga un flow más original y no hay nadie que haya hecho cosas tan épicas él está en los temas más históricos desde Ain't Nothing but a Xi Zhang hasta Shin and Shoes hasta The Next Episode Stildred tiene hasta el Beach Please con XIV y el Beach Please 2 que estaba con Eminem yo se lo tengo que dar a Snoop porque creo que hizo muchísimo por la costa oeste y apadrinó y siempre empujó con buena onda cuando salió The Game cuando salió Nipsey Hassel cuando salió Kendrick Lamar entonces Snoop es como el tío mayor esa persona de sabiduría grande él no es de la persona de la vieja escuela que te cierra es una persona que apoya todo lo que llega luego está la verdad es buena vibra y además es una persona que sigue haciendo cosas porque este año el año pasado hizo una liga de fútbol americano más allá de lo que hizo por los chicos hizo otra de videojuegos de eSports donde era vos podías fumar weed tranquilamente y ahí sacaron una nueva regla en los eSports que querían hacer anti-doping por algo que Snoop rompiendo la regla del juego sacó un libro de cocina o sea trascendió y la última con la que se la voy a dar a Snoop Snoop le tienen que agradecer todos los raperos porque él inventó el marketing de la persona Snoop te vendió cerveza ropa para perro película auto galletita golosina Snoop fue el que marketingó al rapero él usó su imagen para vender todo como hoy en día te venden zapatillas esto y el otro eso se lo tienen que dar las gracias a Snoop porque fue el primero volverse una empresa a su propia imagen así que para mí Snoop tiene mucha influencia que la gente no se la termina de dar no lo percibe pero no hay uno más original que Snoop en flow en voz en estilo en frases la de with my money on my mind esa es la de Shin & Shoes eso ya es un clásico del hip hop quedó instaurado si vos escuchás Ready to Die de Biggie cuando empieza en la intro que hace como que Nass y va desarrollando en un momento está escuchando Snoop Snoop ya en el 92 estaba pegado en el 93 era una mega estrella no había salido ni el primer disco de JC no había salido el primer disco de Biggie no había salido el primer disco de Nass o sea Snoop está ahí desde hace mucho rompiéndola no hay con qué darle y en el número uno me he esperado me lo he esperado y en el número uno o sea fuimos Nueva York al sur al Midwest o a un rapero blanco si querés llamarlo así fuimos a la costa oeste y ahora vamos al número uno es el estado el estatus de leyenda y se lo tengo que dar a Tupac porque en muy poco tiempo trascendió todos los límites su compromiso con su gente su compromiso de trabajo la cantidad de música que nos dejó es increíble y es un rapero que tiene algo a ver Tupac es uno de los mejores raperos en cuanto a rap conciencia y es uno de los mejores porque a ver temas como Brenda got the baby keep your head up be our mama changes no hay con qué darle rapero conciencia es lo mejor me sorprendí en la película de Tupac la que salió no hace mucho hace poco donde él dice cómo fue que escribió esa canción ahí fue que yo quedé impresionado que fue de un corte de un periódico yo no sé si eso es real o es mentira pero me quedé impresionado no solo es real esa noticia la vio en el set de filmación cuando estaba filmando la película de Shoes su primer película así que eso es el a ver la empatía la conexión con la gente tiene Tupac que al mismo tiempo cuando pasamos al Gangster Rap y es fichado por Death Row también California Love Tupac tiene dos Tupac dos Tupac antes de estar preso y después cuando tuvo cuando tuvo para mí siempre es uno son como facetas o momentos que quizás se notaban más porque antes de estar preso ella tuvo un montón de casos le había disparado unos policías bueno viste en la película lo que bueno que tiene la película es que te lo cuenta bien entonces siempre tuvo la sangre que le hervía y viene o sea una madre que fue adicta al crack de que estuvo presa que estaba con las panteras negras muy involucrada en la lucha entonces Tupac es un mensaje increíble es un rapero que a ver lo tiene pero no es que vos decís ah uy que técnico como rapea ni nada rapea el corazón a vos te llega por otra cosa y en un periodo muy corto de su vida luchó por los derechos de su gente sacó discos increíbles el primer disco doble fue uno de los que más vendió discos y además hizo películas estaba por hacer hasta su propio sello discográfico su partido político una filosofía de trabajo constante una vida dedicada a eso a ver vemos que no tuvo familia o sea no tuvo hijos ni nada pero fue su vida dedicada a eso a pesar de todos los problemas y yo creo que realmente representó una amenaza para el sistema para el establishment de Estados Unidos pasaron cosas turbias quizás nunca se sepa quizás que sí lo que sea pero lo que hizo él para mí trasciende todo es una leyenda viviente no hay con qué darle la empatía que tuvo y además tuvo una trayectoria un pide que de Harlem se mudó a Baltimore que de Baltimore se fue a Oakland estuvo en San Francisco estuvo con Digital Underground que estudió arte se entiende que es una persona leída y entonces o sea él impulsaba el crecimiento y a salir adelante que son valores que yo nada valoro muchísimo y que es algo que me parece que es lo que necesita la juventud y más allá de los debates de que está Big Pan está Bigel está Biggie hay muchas leyendas pero creo que ni siquiera hay competencia ni comparación con nadie es supremo sublime lo llevó a un nivel que es inalcanzable te diría y tú dices eso inalcanzable que hace poco en tu canal de YouTube que tú pusiste que fue reconocido en algo que es de rock o sea eso es como eso es épico porque tú eres de rap o sea tú tienes una simbología de rap y tú crees que para ti exista alguien que que llegue a a tener ese nivel de Tupac en el sentido de rapear es que rapear es solo un factor lo que lo pone en ese estatus de leyenda son todos los factores la sumatoria porque Eminem rapea re bien o sea para mí en el mismo hall en la misma habitación va a estar Eminem va a estar JC va a estar Lil Wayne pues son todos de un nivel de rap de skill cada uno con su skill y con su habilidad distinta suprema pero todo lo que significó Tupac no tiene comparación en nadie actual por ejemplo Kendrick Lamar me parece de lo mejor no solo actual sino que va a ser de lo mejor de la historia del rap Kendrick pero viste Tupac es como hay uno solo no sé 25 años 6 7 películas el primer disco doble discos de diamantes ya más de 10 millones de copias póstumos seguidos sacando discos documentales hay un millón o sea él significó algo que trasciende la cultura del hip hop es parte como decía Snoop es parte del ADN de la historia de Estados Unidos ya es universal además como lo conoce su simbología ha trascendido demasiado y no solamente por lo que fue sino que también era una persona que en los momentos de gloria sabía como darse a notar ya que sea con guerra con controversia con opiniones el tipo era un tipo que era muy pensante en eso sí exactamente era muy pensante estuvo en muchos lugares sobrevivió muchas veces pues lo tirotearon un par de veces siempre estaba como metido en una polémica mucha gente en contra y demás pero cuando había que salir a rapear gire más lejos es uno de los mejores disc tracks de la historia y no hay con qué darle yo siento que Biggie debió responder y como que no respondió sí es que para mí a ver no quiero entrar en controversia porque a mí me encanta Biggie y rapea y tiene un flow que es increíble lo hace parecer tan sencillo que rapee tan perfecto que pero es una canción que me encanta no sé si es que una él lo les respondió pero muy never que fue con la de Jay-Z en el disco de Jay-Z en Brooklyn o sea le hace una una mencióncita pero muy pequeña o sea que él nunca dice que si la mujer tiene hijos va a tener Tupac por Pai Devan que obviamente lo había engañado lo que pasa para mí o sea no tiene comparación porque Biggie no vendía en dos años de Biggie era lo que vendía Tupac en dos meses no no había comparación Tupac tenía una carrera previa de S.R.O.W. con discos conscientes tres discasos no hay competencia disco doble de Tupac no hay competencia las películas porque Tupac salía con Madonna Tupac estaba en Hollywood también pero no se olvidaba de las cosas del barrio Tupac se juntaba con Mickey Rube salían las películas con Janet Jackson y el tipo era bueno en el cine Era bueno en las canciones Era bueno como con la sociedad Para mí no hay competencia Sí lo hizo The Sows y otros medios Para, pongámosle, vender discos Tener noticias, lo que sea Pero en los números no hay competencia Death Row no tiene competencia Snoop Dogg, Dr. Dre, Tupac, Suk Nye Está bien, ¿qué tienen? Biggie, Puff Daddy, ¿qué más? ¿Qué pasó hoy en día? ¿Quién tiene Dr. Dre? Eminem, Kendrick Lamar Bueno, Fifty Sen ponele que ya no está más ¿Pero qué tiene Puff Daddy? French Montana, Machine Gun Kelly No hay competencia para mí O sea, fue aplastante lo de la costa oeste Y reitero, soy fanático de Biggie Increíble Crack Commandments, Warning, Juicy Big Papa, It's Not Dice Todos esos temas Una de las que me gustan A Go To The Cali De Biggie Going Back To Cali Back To Cali Entonces, supuestamente cuando mataron Cuando mataron a Biggie Supuestamente él estaba escuchando esa canción Mirá que Qué cosa El mundo Y es que ahí perdimos todo Porque es una bronca entre Puff Daddy Y Suk Nye Se terminó llevando a los dos mejores raperos Que tuvimos Vamos a decir ¿Qué credibilidad tú le das a la serie Que tiró Netflix? ¿Qué tanta La damn soul? ¿Del 1 a 100? ¿Cuánta credibilidad tú le das? Que puedas saber algo que dijo ahí La verdad es esta Yo la serie la vi No sé cuándo salió en Netflix Hará dos o tres años La quiero ver de nuevo La serie Lo que me gustó Es que es muy policial Más que rapera Pero porque está basada En el libro que escribió Poole Creo que es el apellido del detective Y sí Está bueno A ver Es una de las teorías Que siempre existió Que fue Kefi D Orlando Anderson Baby Lane Los que lo mataron Después de la bronca En el MGM De Las Vegas Saberlo No saberlo A ver Creo como que ya Hoy en día No nos va a devolver Ni a Pac Ni a Big Ni nada ¿Por qué en realidad tú le das cuánto? ¿Por qué tú le das Un 50? No, no Se la doy Bastante O sea Ellos apoyan la teoría Que fue después de la pelea Orlando Anderson Lo cruzó ahí Y lo mataron Desde el otro auto Para mí es como la teoría Más sensata Yo creo más en esta teoría Que en que esté vivo En que no se ve Y demás A ver Sí que hay muchas cosas turbias Sí que estuvieron Temas del gobierno De la corrupción De la policía Intereses propios De Puff Daddy Intereses propios De Subna Hay muchas cosas Que él terminó siendo La víctima Pero quizás Es todo mucho más sencillo De lo que imaginamos Y la serie Hace ver un poquito Culpable A Puff Daddy En cierto modo Porque Decir que él Tenía intenciones De decirle a la misma banda A los creeps Tengo Tengo interés De solucionar Este problema Sabes La gente puede tener Una perspectiva Que pueda ser Puff Daddy Que influyó En la muerte El que juega Con fuego Siempre se quema Y si Subna Estaba con todos Los blocks Y Puff Daddy Va y pide la protección De los creeps Cuando va a Los Ángeles Subna Y Puff Daddy Eran amigos Igual que eran amigos Biggie y Pac El tema Que después Por temas Competitivos Después por temas De que Liquidaron a un amigo Sobrino De Subna Y en un evento De Puff Daddy Ajustes de cuenta Esto y lo otro Ellos desde un punto de vista Mucho más de negociantes Y bajo sus intereses Mandaron a Matarse a los pibes Vamos a decirlo A Pac y a Biggie Esos son intereses Mucho más grandes Ale Mil gracias De verdad Disfrutamos Este video Este podcast Lo van a ver En otro canal de YouTube Yo te lo voy a enviar Desde que salga Te lo voy a enviar En el link Antes de irme Que la gente Te busque Por tu canal ¿Qué pasó Con tu carrera musical? Lo mío Es representar Al hip hop Yo como te digo En un momento Me sentía bien Representándolo Pintando grafitis En otro momento Sacando mixtapes En otro momento Yendo a competencia De freestyle En otro momento Diseñando Indumentaria de hip hop En este momento Me siento bien Comunicando Sobre conocimiento Historia Y demás O sea Lo mío es el hip hop No es que Digo Ah Quiero vivir De ser un MC Lo hago porque Me fluye Me nace Me gusta Pero lo mío Es representar Es como el estilo De vida De barcultura Buscar una carrera Claro Fluye A veces es Como te digo Haciendo diseños Otra vez es Haciendo eventos De básquet Otra vez es Haciendo eventos Con No sé De zapatillas De streetwear Otra vez es Batalla freestyle Organizar el evento Hacer un disco Hacer un tema Siempre fue O sea Fue por una cuestión mía No por querer hacer una carrera Como rapero Ni nada Y te digo Que me iba muy bien En aquella época 2007-2008 Muchas escasas Buenas visualizaciones Y todo Pero Lo sigo disfrutando Ese es el secreto No quiero que algo Me vuelva una presión O una obligación Mientras lo disfrute Estoy feliz Gracias Ale De verdad Por sacarnos de tu tiempo Es interesante Este tema Trae tantas historias Tantas cosas Que hay que En cada personaje Del hip hop Que uno va descubriendo Cada poco Por ejemplo Yo de Little Way No era muy Muy acercado No Estaba muy cerca De su influencia musical Pero Es interesante Estas recomendaciones De Carter 2 El Carter 2 De Little Wayne Como disco Para mi Posiblemente Es el mejor Y después de Mixtape Tenés No Ceilings No Ceilings 1 Es un gran mixtape Sorry for the wait El 1 o el 2 Son ideales Y De Dedication El 4 Es mi favorito Vos te escuchaste Si vas a decir Ah es un animal Tenías razón Gracias Espero cuando vaya a Argentina Un día de visita Verte Y saludarte Cuando gustes Acá te vamos a esperar Con un buen asado Hermano Bienvenidos a República Dominicana Con el público dominicano Con las personas Que van a disfrutar Estos conocimientos tuyos Las personas Pueden disfrutar esto A través de otras Formas digitales Y Lo pasaremos En nuestro programa En vivo Los Osoroso Alex Mil gracias Cuentan conmigo Para lo que necesiten Y lo quieran Le mando un shout out Y mucho amor A toda la gente De República Dominicana Y a todos los que estén Viendo esto Que tengan un día Espectacular Y les salga Todo bien en su vida ¿Cómo que tú haces Cuando empiezas El canal de YouTube Para pedirlo? ¡Rrrrraa! 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 Gracias Alex ¡Rrrrraa! 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 Gracias.